Música 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 Pero tú trabajas de viernes a viernes wey Música Nada más de nueve a cinco wey Música 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 O sea que eres, creo que en las videocámaras, en las cámaras de seguridad, pero él trabaja para la Ciudad de México, no trabaja para ninguna alcaldía. Y tú estaremos para la alcaldía, ¿no? Directamente a la Ciudad de México. Pero ahí, ¿qué haces, güey? 4, 3, ahí es 5, güey. Y usted no puede estar aquí. ¿Pero a poco eres de los que comisan, no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hacen con la noticia? Se va a la bodega. Pero sí es perecedero. Bueno, luego también, ¿qué sale? La fruta de perversación. Se va a la bodega. Pero pues se echa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Vale Israel! ¡Ahhh! ¡Qué brata! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, la tuya ya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Esto es peligroso, güey! ¡Sí, güey! ¡Esto puede ser el gran hogar! ¡Sí, güey! ¡Ahí está, eh! ¡Yo! ¡Ahh! ¡Ahí está, low! ¡Vale! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Gracias. 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 Sí, igual, güey. Si hay tacos, me traes dos, güey. ¿De qué? De lo que hay ya no sé sí, sí son de carnitas, güey. De Chamorro. No me vichó va. Sí son de carnitas, ¿de qué? No, de Chamorro, güey. De Chamorro. Sí si no es de Chamorro, de Sortida, güey. Gracias. y el refresco, los refrescos que te debo también y el refresco 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 ¡Gracias! 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 Once, once. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!